En medio de aplausos, porras, cohetones y felicitaciones, la noche del 1 de junio el alcalde electo Marco Antonio Estrada Montiel celebró con sus simpatizantes y su equipo político del partido de la revolución democrática el triunfo de la elección extraordinaria 2014. Ganaderos, uleros, campesinos, profesionistas, amas de casa y diversos sectores llegaron al búnker donde se realizaba la celebración a felicitarlo. Marco, 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 coreaban con alegría los presentes. Acompañada de su esposa Gloria Ochoa Rueda, de sus hijos, de amigos y de los dirigentes estatales del PRD, Sergio Rodríguez Cortés y David Riquer del Toro, el presidente municipal electo destacó que los chuapenses le refrendaron el apoyo para así ganar esta contienda 2014. Integrantes de su equipo político festejaron con él el triunfo y le refrendaron su apoyo para continuar adelante con sus proyectos con el gobierno en beneficio de los chuapenses, por lo que el alcalde electo dijo que él gobernará para todos. Con información de Hernán Villarreal, imágenes de Eric Ruiz, para Presencia TV, Armando Serrano. ¡Gracias!